La original combination Quiero un cigarrillo pa' olvidarme De todos los problemas que vinieron a acecharme Quiero un cigarrillo pa' olvidarme De todos los problemas que vinieron a acecharme Quiero un guariceo en mi life Quiero un guariceo en mi life Y nani esto, y nani va a hablar Y nani esto, y nani va a hablar Y el pregunte cesa Eso es que me mata y no te expresa Con un vestito va pa' la cabeza Que importa maleza Lo conoce y hace santo Ella me reza de mi cerveza Sabe, bebe, bebe lo que besa Ayer dos meses ya la cosa ya me estresa No, no quiero nada de problema No, no, no Tengo buscando el porqué De las malas decisiones que cometí en la vida Y todo lo hice rubina Y todo lo hice rubina Este bufaje me consume Pero así vida Quiero un guariceo en mi contra A los fariseos se les da un fa' Y aunque el mundo vaya de mi contra Y aunque el mundo vaya de mi contra Desde ese cero fariseo Desde ese cero fariseo Eso no lo veo, no lo veo Cuando yo le canto yo lo veo No, no, no